Los internos de Villa Urquiza están preparando un evento deportivo muy importante. Será una jornada a puro fútbol. Ya está en plena gestación para dar inicio en estos días a un campeonato de fútbol que van a participar todas las unidades, incluida la de Concepción. Eso se ha coordinado de una manera, juntamente con los internos. Ellos van a ser los que juegan al fútbol, sus entrenadores, sus preparadores físicos, masajistas. Esta es organizada en forma conjunta con el Departamento de Educación que tenemos trabajando en ese lugar. Y por supuesto también con la Dirección General y el apoyo del Comandante Saracho que está como coordinador o como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Estamos trabajando juntamente con el Departamento de Producción y también con algunos voluntariados a los fines de darle una contención a todos los internos para prepararlo para una buena reinserción en la actividad común una vez hayan logrado su libertad. Estamos construyendo institutos educacionales. Tenemos tres escuelas que están en plena etapa, listas para ser entregadas. También tenemos alojamiento para los internos que ya están en la parte final de la ejecución de obra. y de esa manera nosotros vamos a tener más capacidad y una mejor calidad de vida para con los internos. Se está trabajando con todos los ministerios. Usted sabe que esto es multidisciplinar y se agradece todo el apoyo que tenemos y en especial a la gente voluntaria que día a día nos está colaborando en esta institución. Gracias por ver el video.